No mames, voy a cama ¿Qué pedo andas metido a ferro? Se oye divertido Se oye divertido, mamón No mames Ya encontré oro, güey Oigan papayines, no tienen De pura casualidad no tendrán una mesita de crafteo, güey De pura casualidad Una que le sobre, por ejemplo Una que le sobre Es que les va a contar el pedo Es que mire Es que, es que, es que Agüevo, puños Aquí no me hacen nada, pinches putos Yo ahorita el puto me mata de sus pinches flechas Cuidado con la araña Cuidado con la araña Verde, güey, no mames Está cabrón, oye, güey, si duermes ¿Qué, yo? Pues sí, güey ¿Y pa' qué? Pues a ver si amanece, pendejo ¿Cómo que pa' qué, güey? No, te tienes que dormir tú también, güey Vale, verde El server tiene que dormir los dos, güey Para que amanezcan Pues A ver Ok, papayines Como yo soy bien pinche Hardcore Como soy bien pinche Hardcore, papayines La neta, me voy a rifar Aventarme de casa en casa Hasta encontrar un pinche Crafté Una mesa No, no, no ¿Saben qué? ¿Saben qué? Traigo madera ¿Para qué le hacemos al pinche? ¿Para qué le hacemos al pinche cuento? ¿No? La neta Así es de que Voy a hacer esto de aquí Y esto de aquí Perfecto Ya tenemos comida Esto, papayines Eso se llama Sobrevivir La guía me vino de Xavi Esta exactamente, papayines Estas son clases de Supervivencia ¡Ah! ¡No! ¡Aléjate! Diga su madre, güey ¡Pinche araña! ¡Pum! Hija de ¡Ay! Papayines Esto se llama Supervivencia Me lleva a la que me trajo Chinga Y nada más agarré Bien poquito trigo Porque me agarró la night ¡Ay! Bueno, mames Llegué a una alberca Acá de De pinche Este lava, güey No, mames No te vas a querer echar a nadar, güey Como hace rato Es que hace frío, güey No, sientes el pinche frío Bueno Miren, tenemos Ya Eso se llama A ver, papayines Son clases de supervivencia Este Por el Xavi A huevo, güey Impartidos por el Xavi Papayines Ahí estamos ¿Ven cómo se aplica esto, papayines? Ahora Vamos a cocinar El otro pollo Que nos queda Porque supuestamente El pedo era llevar comida Y es comida Que me estoy chingando Porque me ando muriendo Perdón, papayines Se te olvida Se te olvida, güey Ahorita le voy a saquear El pinche pueblo por culo, güey Mira, ahí hay un chingo De trigo Y un chingo de mamada Y medio Zanahoria, güey Papa Ahí hay más todavía Semillas Y ya Yo creo que ya con eso Yo digo que igual Ya con eso, güey Este Hacemos nuestro cultivo, ¿no? Sí, güey Con eso Lo hacemos nacer Lo hacemos nacer, papayines Bien campesino Güey, yo soy de rancho Como dice un güey por ahí Sí, señores Yo soy de rancho Bueno, ya va a amanecer, papayines Ya estamos más cerca del amanecer El amanecer Como la canción Ah, güey, güey Ahí lo mames No, mames, güey Esas son las canciones De quién pedo, güey No mames De quién pedo No mames, güey Ya mero, papayines Ya mero, miren La verdad es que Es que, miren Ustedes pueden ver Ahí hay una araña Ahí hay Dos zombies Intentando comerse a los aldeanos Ahí hay un creeper Para mí este capítulo Se va a llamar El mundo del redstone, güey El mundo del redstone, güey A Chile, güey El vuelo pinche redstone Me encuentro, güey Bueno Ya está amaneciendo, señores Ya está amaneciendo Y creo que ha llegado la hora De ir a su casa Cuidado con la araña Ay, qué hermoso amanecer Papayines, ven Qué hermoso amanecer Pero por qué carajo No encontramos una aldea Ahí en las aventuras Del Chavis, papayines Vean todo lo que tenemos aquí Carajo Ok, ay Sí, pinches zombies Ya le sacan, vea, putos Ahora sí Estás hecha a correr Porque ya saben Que ya les cargó La chingada con el sol Va, güey Vale Bueno Pues aquí estamos Y vamos a bajar Ok, bajamos Agarramos ahí esa experiencia Agarramos aquí Pinches zombies Hijos de su pinche madre A ver, hijos de la chingada Ya les cargó El pinche payaso Órale, perros Órale, hijo de la chingada Ya te cargó el payaso, cabrón Vientos Se dice gracias Pinche aldeano Bueno Las gracias me van a sobrar Cuando saqué su pueblo Todavía sigues allá, güey Pues qué quieres, güey No mames Pues estaba aquí Esperando a que amaneciera, güey Y yo creo que me voy a aventar Otra noche aquí, güey No mames Creo que me voy a aventar Otra noche aquí Huevo Pinches calabres de mierda A ver Qué pedo, güey No mames Pinches aldeanos No tienen nada, güey No mames Ni pedo Todo por eso Me voy a llevar Sus semillas de trigo ¿Viste a villas de ayotla o qué, güey? Ch, cálmate Es que Yo conozco un güey Que vive por ahí, güey ¿Sí? Ah, órale, güey No, pues no sé, güey Yo la neta Ni idea de qué es eso, güey Ni dónde queda, güey Acuérdate, lo brusco, güey Ah Estoy por ahí También que conozco Conocí Algún día conozco Ahí, güey Vale Miren, pa' que vean que no soy culo Ja, ja, ja Pa' que vean que no soy culo Ja, ja Miren, les voy a regalar semillitas No, mejor no les voy a regalar ni madres ¿Cómo ven? Ja, ja, ja ¿Tú qué, puños? Estoy emputado Ja, ja, ja Ah Este hijo de la chingada, güey Ah, escucha ruidos que se oyen luego, ¿no? Sí, güey No mames Ah, que tu pinche madre, compa Se supone que esos güeyes te dan intercambios, ¿no? Sí, güey, pero lo tienes que picar primero, güey No mames, les pico el yoyopo, güey Ja, ja, ja No, mamón, les tienes que Este, apretar la Sí, con el click derecho, ¿no? Mira, este me da Ay, no seas mamón, güey ¿Es en serio? 23 de carne podrida por una esmeralda, güey ¿Y tú? Papel por una esmeralda ¿23 de carne, güey? Sí, güey, de carne podrida, güey Ah, pinche esmeralda, ¿para qué sirve, güey? No sé, güey Mira, este güey me pide Cuero por una esmeralda, güey Para que traigas un collar bien bonito Mira, tres esmeraldas, güey Por un pantalón de cuero No seas mamón, pinche aldeano No te vaya yo a pegar con la espada, güey Y te vayas a emputar, güey ¿A quién? Al aldeano, güey Es que estoy Estoy saqueando el pueblo, güey Y se ve dialogando con el... No, güey Se me queda viendo, güey Y pues no mames No le vaya yo a pegar sin querer, güey Y se vayan a poner pinches locos, güey ¿Qué me ves, perro? Dile Dice arcilla endurecida Vamos a dejar... Bueno, yo creo que con eso Para poder agarrar esto Ahí estamos Perfecto La neta, pinches ¿Cómo ven, pinches aldeanos? No les voy a dejar ni madres, güey La neta Iba a plantar más semillas Pero ahora por pinches culos, ni Por culos Mira, creo que hay Más papa Digo, no se enojan, güey Si les robo todo, ¿eh? No, no, no No se ofenden Están acostumbrados Están acostumbrados a que lo saquen, güey Mucha gente, culera Ya sabes Ah, que estás allá Sí, güey Sí, perdón Está la goma, güey Y ya tenemos 64 Ya tenemos... No, ya, güey Ahí se las dejo, güey Ya les dejo las semillas, güey Ya me voy para mi casa, güey Porque la neta está cabrón el pedo aquí con ustedes No mames No tiene nada, culeros O sea, ni siquiera tienen una librería, güey Una mesita de crafteo Nada, nada Pinches culos, güey Pinches culitos Pinches jodidos Ahí estamos Pues bueno La verdad es que no sé ni de dónde carajos vine La verdad es que no sé ni de dónde carajos vine papayines Así es de que voy a tratar de rifármela Supuestamente A ver Todavía es de día, güey ¿Dónde andas? Pues sí, güey No mames, güey Pues qué pensabas Ya que andas por ahí Tráete madera, no Ahí hay madera, güey Más, güey Vale Bueno, pues aquí estamos papayines Y creo que fue por aquí Así es de que voy a aventarme el recorrido de nuevo De regreso al house Esperando dar con él, obviamente Yo la he dejado aunque sea un pinche rastro A ver, creo que el pueblo está de aquel lado Bueno, más bien lo que es el house Si mal no me equivoco El pueblo lo dice Así es de que vamos a caminar por este lado A ver, qué chingados Pasa, güey ¿Qué no mames? ¿No has encontrado diamante, güey? No, cabrón Mira, ya encontré de todo menos diamante Y me extraña, güey Y me extraña, güey Porque ahora ni lápiz azul ha salido, güey No mames, papayines Me va a agarrar No mames, güey Me va a agarrar la pinche naida aquí, cabrón Ahora sí que de redstone, güey No sufrimos, eh Pues sí, güey Pero esa madre nada más sirve para hacer trampas, güey No mames, ¿cómo crees, güey? ¿Para qué más? Para hacer TNT No, mames No, güey También puedes hacer, este Conexiones, güey Pues por eso, güey ¿Para hacer secuertas? ¿Conexiones de qué? Ya encontré lápiz azul, güey Es que esa madre de lápiz azul es para lo de los encantamientos, ¿no? Hijo de su puta Sí, güey Pero pues, pero sirve, güey Bueno, creo que ya encontré Bueno, más bien, creo que ya piqué suficiente madera Y creo que veníamos de aquel lado Si mal no me equivoco Porque dijimos que veníamos así como que de una montañita Así es de que yo digo que pasando la montañita El pedo es encontrar la pinche montañita Verde, güey, no mames Me estoy quedando sin comida también, güey Pero ya llevo un chingo, güey Que bueno, porque yo también tengo abre, güey Hazte unos chilaquiles, güey Güey, tú eres la vieja, güey Puta madre Pero pa' pinche marido que nunca me defiende No mames, tengo que ir yo a partir de su madre a los creepers, güey No vengas con tu rollo, güey, este feminista, güey No, ábrete, güey No mames No mames, no hay diamantito, güey Puta madre, güey No mames ¿Tú traes tu cubeta, güey? Eh... sí No mames No mames No mames, güey, el otro día, güey Ajá Estaba, este, jugando, este, mi esposa Su partida, güey, de Minecraft Ajá No mames, güey, que le explota un creeper, güey Que le sale diamante, güey No mames Así de la noche, güey Creo que veníamos de aquel lado No mames, ¿sí? Sí, güey, uno que no tiene suerte No, güey, más bien es que Lo que pasa es que cuando grabamos, güey No sale ni madres Y cuando estamos jugando acá De pura diversión Todo te encuentras, güey Dices, hijo de su puta madre, güey Verde, papayines Ya me perdí bien, cabrón La neta La neta, papá No mames, güey Si luego encontrarla, pinche A huevo, no mames Si luego encontrarla La casa, güey No mames Soy una riata Me cae, güey ¿Sabes qué, güey? Te hubieras grabado Bueno Las cosas Las coordenadas, güey ¡Hasta madre, güey! ¡Uf! Vale, vale, vale No, no, no Desestreséis Que diga Más bien No desestreséis ¡Ah! Ay, díganme Ay, no mames Papayines La neta Estoy bien pinche Reatotas, ¿eh? No mames, güey No tengo éxito ¿Cómo no, güey? ¿Te casaste conmigo, cabrón? No, o sea, sí, güey Pero ¿Pero es eso qué, güey? ¡Uuuh! No mames Esto por eso no te va a dar comida, güey Por culo No, no, no A ver Se supone Este pendejo No mames No mames Que hace una espada En el cajón De los pinches cubos Te estoy diciendo Que aquí hay un chingo De madera, güey No mames Nada más es Trabajar en vano, güey No mames ¿Sabes cómo pasamos Los hombres? No mames, güey Ay, güey ¿Qué hay ahí? Mira Miren, papayines Miren nada más Su desmadre No mames ¿Qué pedo, güey? Güey, ya le voy a subir Para que me des de comer, güey Sí, güey Esto te voy a dar Tu pinche trozo Que te toca, güey No mames Eso de esqueleto Perfecto Aquí vamos a guardar Esto Hasta eso Ya ves No mames, güey Te digo No, no, no mames Estas nuestras No, que son mías Güey, ¿cómo que haces tú Para matar a los frites creepers Tan rápido, güey? No sé, güey ¿Cómo que para tan rápido, güey? Y ahí viene un chaparro, güey Jejeje Ay, su pinche un chaparro ¿Dónde estás, güey? Abajo, güey Hasta abajo ¿De dónde está abajo, güey? No mames Nunca encuentro la puta salida, güey Acá estoy, güey Ahí estoy, estoy Espérame, güey Que paro, güey No estaba bien perdido, güey No mames Y ya me queda una De esas de carnita, güey Porque Del hambre, güey, pues Sí, sí, sí Ahora, papá Llegué este paita, güey Ah, demonios Esto es arenisca Lo cual no va a servir Ya ni viste, güey Ya puse un cuadro, güey Sí, güey Ya vi, güey ¿Cómo no? Bueno, para que veas Todos culeros, ¿no? Pero bueno Ay, güey No mames Ve, güey Ve toda la pinche madera Que tienes, güey Que me digas que no tienes madera No mames Eso no tiene pinche Perdón de Dios, güey Es para hacer la casa, güey Ay, güey Miren, papayines Vamos a agarrar el panucho ¿Dónde dejaste la comida, güey? Pues ahí está, güey No mames No ves las papas Y todo ese pedo Pues las papas Hay que cocinarlas, güey No mames ¿No trajiste carne, güey? Ah, no mames, güey No mames Quítate Uuuu No mames Está de que yo rifo, güey Se pone al pedo, papayines Ya va a dormir, güey Porque la gente va a volver a salir Va Aguento No te puedes ir a los Wilson, güey Ya está, ya amaneciendo, güey Vale Bueno Pues vamos a agarrar Nos vamos a llevar una silla de montar Por cualquier pedo Nos vamos a llevar la zanahoria Y vamos a cocinar la papa Vamos a craftear lo que es el trigo A ver Ok, ahí estamos ¿Qué vas a cocinar? Ocho Ops Cinco, seis, siete Ocho Siete, ocho Ahí estamos, ¿no? Y todavía nos alcanza para otro Uno, dos, tres Ahí estamos Y bueno, pues este no sirve para nada Esto lo vamos a dejar Vamos a agarrar las semillas Que no sé de cuáles pinches semillas agarré Se supone que A ver Déjenme hacer una prueba A ver si esto funciona Supuestamente ya tiene que estar de día Así es de que A ver Ah Ok, ahí estamos A ver Supuestamente esto tiene que estar en el agua, ¿no? Así es de que Bueno, vamos a ver si es cierto Ah Papayín ¿Sí te salió, eh? Sí, güey Ahí estamos, papayines Ahí estamos Ahí está Y de este lado Verde ¿Sí este, güey? Sí, güey, no mames Y aquí vamos a sembrar Zanahorias Junto con esto de aquí Ahí estamos Zanahorias Papayines Y pues bueno A ver Ahora voy a ir hacia el otro lado Papayines Ya no traigo espada Así es de que me la voy a rifar así No, ni madres Ah Bien pinche chiles, güey Ya hasta pantos trae Ah No mames, eh Ah, güey Tú también traes pantalón No, pues sí Ya sé Ya sé cómo es la pinche gente de envidias, ¿no, güey? Tú también traes pantalón, güey ¿Ah, sí? Sí, ¿no? Ah, sí, güey Traigo pantalones, güey Son zapatos, güey Oye, neta, güey ¿Dónde están mis botas, güey? Creo que yo no las recupere, güey No mames Esta te doyé más, güey Necesito... Es que... De hecho, creo que el de... Los de oro, güey Los lingotes de oro Son igual que los de iron, ¿no, güey? O sea, para hacer espadas y ese pedo Pero creo que duran menos, güey Ah, es más resistente Ya te aventé las botas, güey Necesito otro más No es cierto con esto Pero necesito palos Ah... Verga, ¿qué pedo? Acá están A ver Agarramos y... Necesitamos este Necesitamos... No, es cierto Te echamos aquí No más es este Y este de aquí Perfecto Pues ahí estamos Papayines Ahí estamos Y esto de aquí Ahora... A ver... Vamos a dejar esto Llevamos ya el pico Pero nos vamos a hacer otro Ay, qué pendejo Nos vamos a hacer Yo creo que otro de piedra Por cualquier pedo Hola, no mames ¿Ahora qué pedo? Ya andan espantando, güey Chido No mames Güey ¿Qué se cayó? Una... Tengo una espada, güey De Minecraft aquí, güey Pegada En la pared Que se cae, güey No mames También no la... No la pegas chido, güey Vale, papayines Bueno, pues vamos ahora sí En busca de marranos Vamos a hacer la casa aquí, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, güey Estaría chido Para allá no tan... Para allá Por si nos llegamos a orientar, güey Ya sabemos dónde está, güey, ¿no? ¿Dónde? Bueno, no te retacho Ahora voy del otro lado, güey Vale ¡Oh! Casi me caigo de nuevo No mames, no mames Por acá Por acá Vale Pues a ver si ahora no nos perdemos Porque ahora sí no hay ni dónde orientarnos Así es de que... Pues bueno Déjenme ver más o menos dónde está Porque aquí hay otra cueva Ok Supuestamente Está ahí Y esto es qué Catorce Ok Vamos más o menos por el... Tenemos que ir hacia lo que es el catorce, papayines Pero obviamente Ah, ya, ya, ya Pero... Es que aquí ese es el pedo Oye, tenemos un chingo de semillas, güey Deberías de... Son semillas de trigo, güey Plántalas No mames Plántalas No sé, güey Es que como que se me trabó la lengua A ver Bueno, ya sé qué es lo que vamos a hacer, papayines No, pues no va a funcionar Entonces no vamos a hacer nada Ok, vale, venga Vamos por comida Vamos a por todas Que no sé por qué verga dicen eso a los españoles, güey Ahí vas, ahí vas, ahí vas Neta, no mames, güey Su idioma de los españoles está chido, güey Luego sí Luego como que hay dos, tres frases que sí dices Ay, güey Bebe, bebe, bebe Oh, pinche envidioso, güey Oye, güey ¿Te acuerdas cómo hacer las tijeras, güey? No, güey Pues tú las hiciste, Tilly No, güey No me acuerdo, güey No, güey No O sea, o sea, no mames, güey Haces tus inventos Y después ya no sabes ni qué pedo que hiciste Para que no te olieran las patas No, güey No, mames No, güey Es que no me acuerdo, güey Ven, vaquita Ven Ven, vaquita Ahí estamos Venga Venga Por acá de este lado Que igual Quiero yo creer Que ya subiendo Ay, güey Que ya subiendo Pues igual ya es más práctico ¿No, papá? Y en eso ¿Qué pedo? Ay, no mames Ya me está dando hambre, güey Pinches mames ¿Hambre de verdad o hambre de...? No, güey No mames No, güey Pues hambre de aquí Del pinche Chavit, güey Ah, les dije Este güey acaba de comer Y no, mames No tienes perdón No tengo perdón de Dios Qué ubalas, eh Más rápido, güey Qué diferencia, cabrón Estoy porando los árboles, eh Como buen marido No mames, güey Deberías de bajar lo que sea tantito, güey Hasta acá te escucho No mames Pero no está el audio exterior, güey Eso es lo raro Oye, güey La calabaza no nos sirve para nada, güey No, güey Nada más para ponértela en la cabeza, güey No mames Ya pasó Halloween No mames Ya quítate la pinche Chavit Ah, venga la goma, perro Vale, vale, vale Ah, es que ya no mames Ya tenemos suficiente de pinche caña Ya, párale, ¿no? Al fin y al cabo Pinche caña Que no sirve para ni madre Más que hacer papel, güey Vale, madre Pues ni al baño voy ¿Cuál? Para hacer ¿No ves que la caña sirve para hacer papel, güey? Sí, güey Pero es para libros No seas mapón Bueno, güey Luego la recojo ¿Y para qué son los libros? Oye, de veras, güey ¿Para qué sirve el libro encantado, güey? Pues, güey No, seas mapón Oh, güey Para hacer, güey ¿Para qué? ¿Para hacer qué? Encantamiento Ay, no seas mamón Neta, güey No mames, güey Che, sabiduría No mames, güey Me impresiona Para que veas No mames Ya lo sé, mamón Que para hacer encantamientos ¿Qué pedo tengo lag? No mato a las vacas No mames